¿Y mamá? ¿Por qué soy así? Llega a las salas 20.000 especies de abejas, ópera prima de Estíbal y su resola sobre la infancia trans, uno de los grandes estrenos del cine de autor del año. Son horribles. Sofía Otero, la niña protagonista, ganó el oso de plata en la Berlinale. La película obtuvo además la Viznaga de Oro en Málaga. Quinta entrega de la franquicia de terror, Posesión Infernal. En el despertar, la trama se traslada a la ciudad. Gira en torno al reencuentro de dos hermanas, que se ve interrumpido por la aparición de demonios. Víctor García dirige Vaya Vacaciones, comedia familiar dedicada a los abuelos que cuidan de sus nietos. Tony Acosta, Ernesto Sevilla, Tito Valverde y Gracia Olayo libran una batalla sin cuartel para no quedarse con los niños en las vacaciones de verano. También de producción española es la película animada Hanna y los monstruos. La ópera prima de la gallega Lorena Ares sigue las aventuras de una niña que se adentra en la ciudad prohibida de Monsterville. Diane Keaton, Richard Gere y Susan Sarandon suman talento con Emma Roberts y Luke Bracey en la comedia romántica Si quiero o no. Una joven pareja invita a sus respectivos padres para presentarlos de cara a su boda, pero estos ya se conocen bastante bien. El cineasta y disidente ruso Kirill Serebrennikov aborda la homosexualidad de Tchaikovsky en este drama histórico. La historia se centra en su matrimonio con Antonina Milyukova, una alumna obsesionada con el compositor. En la francesa La habitación de las maravillas, la vida de Telma da un giro trágico cuando un accidente deja en coma a su hijo de 12 años. Decidida a despertarlo, acepta el reto de completar una a una las 10 cosas que hay que hacer antes del fin del mundo que él había escrito en su diario. En el apartado documental, Lincesa, los silencios del bosque sobre el lince boreal, Libres sobre la vida monástica y a los libros y a las mujeres canto, un retrato de cuatro mujeres y sus libros. Cierra la cartelera el filme nicaragüense La hija de todas las rabias, El drama de los niños que buscan objetos en la basura para subsistir se refleja con todo su dolor, pero también con destellos de belleza.